Tú, qué bien que lo haces, llevas tu luz, ¿a dónde caes? Yo, con lo que traje, me cuesta dar, ¿qué podés darme? Dame pero sin dar vueltas, que estoy enredado en todas mis recetas Dame aunque no alcance para pagar cuentas, dame que ya perdí en todas mis apuestas Dame luz, para salvar mis noches, yo, no te daré reproches Dame más que lo que tienta, dale calma a mi estado de alerta Dame al sol, cuando amanece tarde, y yo, no quiero ser cobarde Dame aunque parezca poco, todo es mucho para un loco roto Tú, y mi equipaje, tómalo, déjalo, es lo que traje Dame lo que me mantenga, aferrado a este puñado de arena Dame lo que hace que flote la madera, lejos de las nubes que traen tormentas Dame luz, para callar mis noches, yo, no te daré reproches Dame tu vino en las venas, dame el crimen, dame sin condenas Dame al sol, cuando amanece tarde, y yo, no quiero ser cobarde Dame aunque parezca poco, todo es mucho para un loco roto Dame lo que encienda luz, para callar mis noches, yo, no te daré reproches Dame más que lo que encienda, dale calma a mi estado de alerta Dame al sol, cuando amanece tarde, y yo, no voy a ser cobarde Dame aunque parezca poco, todo es mucho para un loco roto Tú y mi equipaje Tómalo, déjalo, es lo que traje Dame al sol, cuando amanece tarde, y yo, no voy a ser cobarde Dame un NFL 분�iméns, yo, no cama muy250, y yo, no me he quedado En duda, a la 예쁘ja, el tema para un loco roto Dame Makesει буд doesn't miss